¿Un estadio inferior teórico y práctico no debe regir un estadio superior teórico y práctico en las formas de ejercicio de ideas aplicadas? Bueno, por una razón muy sencilla, constitutiva, no se puede elaborar un proyecto que es defectuoso comparativamente en mayores términos a uno que tiene un déficit inferior en su terminología. Y en todo caso, la tarea de perfeccionar lo errado debe empezar por lo que está cerca de lo más acertado y no por lo que está cerca de lo más lejano. Pero bueno, sigue siendo una discusión ideológica. Lo que pasa es que tiene ejemplos empíricos bastante interesantes.